¿En qué consiste la afección del cálculo dental, también conocida como sarro? Es una acumulación de placa en las superficies dentales que se da de manera involuntaria. Es una afección que normalmente no se puede retirar con el cepillado, sino que requiere de un tratamiento especializado con instrumentos especializados para poder eliminarla de los dientes. Esto se puede presentar por diferentes factores y el principal es la mala higiene oral, aunque cabe aclarar que hay otros causantes involuntarios, como la producción en mayor cantidad de saliva, cuyo pH hace que esta placa se acumule en los dientes. Lo más importante es mantener un cepillado tres veces al día después de las comidas más importantes, el uso de la seda dental de forma recurrente, idealmente junto con las tres veces que se realiza el cepillado. En los pacientes en los que no se presenta esta afección de forma voluntaria, lo recomendable es visitar el odontólogo para hacer una revisión periódica general y en caso de ser necesario realizar la limpieza dental respectiva para la eliminación de este acúmulo de placa, tanto en los pacientes que se da de forma involuntaria como en los pacientes que de pronto requieren un refuerzo de higiene dental. En torno a este tema, es de vital importancia asistir a las revisiones periódicas. A los pacientes que generan esta afección de una forma más recurrente, la visita al odontólogo debe de ser no cada seis meses, como a nivel general se recomienda, sino cada cuatro meses. Los pacientes empiezan con una movilidad considerable, más de lo normal, entonces esto hace que las personas empiecen a sentir dolor, dolor tanto al masticar como al tomar bebidas porque se exponen los tejidos más débiles del diente, entonces los pacientes realmente tienden a empezar a tener afecciones de forma general, como dolor, movilidad y la más grave, como te dije, la pérdida dental. Es necesario tener estilos de vida saludable que contribuirá a tener una adecuada salud oral. Tener una dieta equilibrada y balanceada que dará a los tejidos gingivales y dientes los nutrientes necesarios para mantenerse fuertes y resistir a las infecciones.